hola personas de youtube hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal hoy estamos en sony forces que recién está empezando a poner la nintendo switch porque estamos jugando con nintendo este es el primer vídeo que hago en el canal de mi papá así que espero que mucha suerte comenzamos ahora estamos en vamos para directamente para allá ahí vamos y vamos a abrir y la primera zona sobre cómo las tropas de una estaría invadiendo la ciudad estamos aquí y ahora ahora vamos al que no conoce el doble turno ahora vamos La mejor parte de este juego Ya me lo he pasado varias veces Porque no quería enseñar Entonces por eso Quería dar una partida rápida Para que no le demos tanta Tanta También me ha costado Hacer la fase 1 Entonces No significa que vamos A cortarlo aquí Vamos a continuar Esto es hasta la fase 6 Y se acabó Pero vamos a hacer No sé cuántas partes para esto Así que vamos a continuar Hemos terminado la primera fase La fase 6 Y me costó Mucho Después de la primera fase Jefe, hemos terminado Pero este video también, como dije En el primer comentario De la fase 1, va a continuar También Vamos Voy a decir algunas cosas En los comentarios Porque Este es el primer video que hago Voy a explicar cómo se sintió Y cosas así Por eso es que voy a continuar Corte Corte